...es lo que importa, sabemos que no es fácil decir, lo voy a hacer, pero ¿quién lo hará? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Tienes un plan? ¿Tienes una guía de trabajo? Iden tiene una propuesta para este tema que es basándose en la red telemática. Nuestra facultad directamente no lo puede hacer, pero Iden, conversando con la red telemática, conversando con papeles en manos, sus firmas organizadas, se puede lograr. Aunque sea en la sala de estudio, tenemos una red de wifi para todos. Sala de estudio de la región nueva, donde uno se siente en cualquier lado y tenga esa red de wifi. Las cortinas, las cortinas en la sala de estudio nos perjudican cuando no están colocadas en tiempos de verano. No se puede estudiar en el lado de entrar en las ventanas. Esos temas se pueden realizar de una manera de conversar, como organización, y no solamente decirlo lo haré y no lo hago. Conocen ahí de propuestas planteadas, propuestas hechas, muchas propuestas realizadas. Otro tema de mucha importancia para nosotros es con respecto a la serie de servicios, con respecto a las losas deportivas. Escuchen, quizás hace unos años decían, no hay losa, no hay ningún lugar donde jugar. Quizás ahora dicen, pero la losa es importante para la facultad, es un tema académico. Antes que decían, no hay losa, ¿quién lo hizo? Ide lo hizo, esa losa tiene que ir, lo hizo Ide. ¿Qué esperamos ahora? ¿Qué propuestas se proponen? Complementar esa losa, vestuarios, servicios higiénicos, para la losa, para la gente que practica deportes en el campeonato y para la gente que va a participar en la ANSA. ¿Se puede hacer? Sí. Y no lo digo solamente con palabras, hay papeles, el Ide ya está avanzando en ese proyecto. Tenemos pruebas, después se les va a mostrar con las demás propuestas que se tienen subiendo ahí. Una propuesta más, es el tema Tupa. ¿Qué tiene que ver aquí, Tupa con nosotros? En el área de la rectificación de matrícula. Muchos pasan por ese problema, el matriculo y después quiero, por equivocación, matricule y quiero salir de ese curso porque no va a recuperar. ¿Entendido? Entonces, en ese tema importante de la rectificación de matrícula, vamos a plantear severamente con un punto fijo, porque todo Ide es un solo voto, una sola unión. Vamos a plantearle que se divide el pago por rectificación solamente en el caso de ingresar o salirse de un curso, más no cambiar su horario. Solamente ingresar o salirse de un curso porque puede ser por equivocación de que alguno de nosotros no matriculamos o simplemente porque en el Zoom se están acabando las batallas y uno no se quiere quedarse matriculando. En esos temas que son, entre comillas, sencillos, se puede hacer, se puede trabajar. Y es decir, Ide no solamente lo está hablando, Ide lo está haciendo. Y un tema de mucha importancia para todos a nivel académico y a nivel de laboratorios es el tema de compra de implementación para los laboratorios de los últimos siglos. Muchos de ustedes aquí son de las bases nuevas, bases 14, 13, 12. Soy de la base 10, conozco los laboratorios, ya estoy para acabar la carrera. Laboratorios electrónicos, de digitales, de circuitos eléctricos, ya se han implementado y se han implementado. Pero laboratorios de los últimos siglos donde son de temas espirituales para ir a la área laboral. ¿Qué pasa ahí? Hay un tema importante que es lo de PNC. Esos laboratorios no existen. Existen los tableros, existen los materiales donde trabajar. Sí, ¿existen guías para los laboratorios? No existen las guías. Entonces, nosotros, yo, personalmente, gente llegada a mí, mi base, mis compañeros, profesores, me están hablando, he conversado con ellos sobre el tema de los BNS. Quizás muchos de ustedes luego no conocen ese tema, pero ese tema de guiar y elaborar es muy importante. Hay tableros ya comprados, lo que necesitamos es implementar las guías para enseñarles a ustedes. ¿Se puede hacer? Sí. Tengo contactos en la Católica, contactos en la Universidad del Pacífico, profesores que me conocen, entonces les voy a avisar. Yo tengo esa voluntad de trabajar con ustedes, porque yo he vivido aquí, ustedes están viviendo, y yo quiero dejar algo de bien para sus profesionales. Gracias. Bueno, antes de continuar, les recuerdo a las listas que se quedó en una reunión para ella, que no se habla de temas pasados. ¿Sí? Creo que se acordó mucho en eso. ¿Sí? No, en algo. Bueno, continuamos con la lista fiesta. Comanderos, reiterarles mi saludo, y gracias por asistir a esta fiesta democrática, se puede decir, a este debate. Más que todo, este debate es informativo, es para que ustedes estén enterados y sepan que nosotros estamos postulando con una sola convicción, la convicción, como lo acaban de mencionar anteriormente, de generar un cambio en esa facultad. Nosotros hemos asistido a este debate con una condición de que no se hable sobre el tema de las decisiones anteriores. Y se ha violado ese punto. Por lo tanto, al haberse rompido, al haberse roto ese parámetro establecido, creo que tiene abierto la voluntad de ustedes para preguntar sobre las irregularidades que ha cometido el grupo sobre las decisiones anteriores. En el modo de gestión, una de las propuestas que hemos planteado, porque nosotros nos hemos reunido como grupo para plantear las propuestas individualmente. A nosotros todos nos han dado una hoja para memorizarla. Nosotros hemos planteado en reuniones grupales desde que ha iniciado el ciclo el planteamiento de todas estas propuestas. que las hemos estudiado una por una. La primera sería la formación de la comisión de evaluación de infraestructura y capacidad de salones para todas las aulas de las escuelas académicas profesionales y sobre todo la modernización de las aulas. ¿Esto qué quiere decir, señores? Basta ya de que nos quedemos sin salones. Basta ya de que al momento de tomar exámenes los salones estén copados. ¿Por qué? Porque los alumnos están sobrepoblados. ¿Y esto qué genera? Tener que ir al auditorio. Señores, el auditorio no es para tomar un examen. El auditorio es para realizar conferencias. El auditorio es para generar reuniones importantes. No un examen. Un examen se toma en el aula designada para realizar ese curso. Otro punto que está en esto de la función de la evaluación de infraestructura es la implementación de casilleros en el pavión nuevo. Señores, casilleros hay en todas las universidades del mundo y en la mayoría de las facultades de nuestra universidad. Es imposible, inadmisible que en nuestra facultad no tengamos casilleros. El acceso a los casilleros por parte de los estudiantes se haría mediante un sorteo de forma que el tiempo o el periodo que dure bajo el poder del alumno que casilleros sería por un siglo académico. Otro punto que está dentro de la modernización de las aulas es, por favor, no es necesario ir a la temática para nosotros obtener Wi-Fi. Señores, todas las universidades acreditadas, todas las facultades acreditadas tienen un punto de orden en cada salón. Es inadmisible que un profesor quiera realizar un curso, lleve su laptop y no tenga un punto, un acceso a internet, señores. Eso es inadmisible. Eso se plantea gestionar durante nuestro periodo en el caso de que seamos elegidos por ustedes. Otro punto, mediante información. Nosotros estamos dispuestos a informar transparentemente. Nosotros estamos dispuestos a darles a todos y cada uno de ustedes las cuentas claras, señores, de todo lo que se realiza dentro de la facultad. Egresos, ingresos, de los puntos que se tratan en el consejo de facultad. Para esto, nosotros estamos creando, proponiendo la creación de un folio físico y digital en el cual se apunten todos los temas que se tratan dentro del consejo porque es necesario que todos ustedes como comunidad estudiantil de esta facultad estén enterados de todo lo que sucede aquí. Para terminar, estamos también proponiendo la creación de un banco único de exámenes y trabajar en la verdadera acreditación de la facultad. Nosotros estamos acreditados, pero acreditados por una entidad no certificada, no confiable. Señores, trabajemos en la certificación para el aconeado, trabajemos en una buena acreditación, señores, y para eso se necesita el compromiso de todos y cada uno de ustedes, no es necesario que solo yo y mis demás compañeros que postulamos trabajemos, no es posible, nosotros tenemos que trabajar en conjunto, unidos, porque somos una sola facultad y nosotros somos los que hacemos el cambio. Muchas gracias. Aplausos 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 Bueno, nuevamente creo que me acompañó el señor presidente nos hagan diferenciar en lo que es un tema administrativo y un tema de gestión, un balance, un balance de pagos y regresos y regresos, eso es un tema administrativo, no se ve nada que ver en gestión. Por lo siguiente, me lo recito acá, los demás españoles deben recordar, porque ahí está el margen y yo quizá, que el pago de los 60 soles se efectuó o se hizo como condición de que en todos los ciclos se presente un proyecto previo y se presente un balance público a los alumnos finalizando el ciclo o finalizando la compra y eso no se ha hecho. Nuestra propuesta es suspender el pago de los 60 soles mientras se realiza la investigación de lo que se ha hecho con esos 60 soles pagados en el ciclo 2013-2 y en el ciclo 2014-1 porque hacemos cerca de 150 mil soles que no sabemos a dónde se dirigieron. Como segunda propuesta es finalizar la segunda etapa de la otra. La cuestión pasada de ahí se finalizó la cosa deportiva como había dicho un compañero pero ya es hora de terminar de enmayar y crear y mejor dicho construir la segunda parte de la otra. Aquí en mi mano tengo el plano de lo que debería ser o lo que me han dado para que debería ser el terreno de la otra. En mi cuerpo tengo una segunda la otra deportiva y un terreno más que podría ser usado como una plazuela o como los vestuarios que tampoco se realizaron. Y último creo que todos tienen conocimiento de que hay dos terrenos o dos dos negocios de la facultad de las cuales están visitados el cual es la fotocopiadora del pabellón nuevo y también el capitín de nuestro pabellón antiguo que se llama Papa Fritas. Para los que no tienen conocimiento el dueño del local de Papa Fritas le debe la facultad más de 45 mil dólares. Es una deuda que ya ha sido denunciada de parte de la facultad de la oficina de la asesoría legal del rectorado. Debe agua, debe luz por un monto grande y esos 45 mil dólares solamente es el monto neto. No tiene nada que ver con interés y es una cosa aparte y es una cantidad mucho más grande. Nuestra propuesta es investigar por qué ese señor sigue acá, por qué está haciendo el daño de la facultad, al igual que por qué se volvió a ganar la licitación del señor de la fotocopiadora de allá, quienes creo que todos saben que los precios lo siglan y nos perjudican a nosotros los alumnos, también como está haciendo el señor de atrás a la facultad. Eso es todo, gracias. Bueno, antes de continuar, ya hice presente a los dos protagoneros. Esta es una exposición por lo cual no habrá ataques de una u otra vista si no se le cortará el tiempo. Para continuar, el presentante de Grupo Pesta en sus propuestas administrativas. Buenas tardes compañeros otra vez. Estoy aquí ahora para defenderles nuestras propuestas administrativas que como bien nos hemos recalcado son propuestas factibles, propuestas que nosotros estamos seguros que vamos a cumplir. Una de ellas es fiscalizar todos los ingresos de la facultad. Como ustedes ya saben tenemos ingresos por los salones de la URE, los sábados trabaja la escuela de educación también en el año nuevo, con ingresos en las fotocopias, en Dios, todo el capitín. Todo eso debe ser fiscalizado. Nosotros nos comprometemos a fin de cada semestre con las cuentas claras, un balance pero un balance realmente respetable para nosotros. No es justo que las comunidades nos presenten un balance donde solo tienen los ingresos y los ingresos pero nada detallado. Es por eso que nosotros postulamos con personas en los tres niveles para tener apoyo tanto abajo como arriba. Por lo tanto, si ustedes nos dan su nota de confianza, es nuestro compromiso trabajar con honestidad y transparencia. Otro punto de cual quería mencionarle es que ustedes lo saben pero bueno, las personas lo recién han empezado pero en cada proceso de atención a la facultad llegan ciertos cupos para poder trabajar en el proceso de atención que se han quedado en los salones en los puertas esos cupos compañeros no los muestran el público no los muestran nosotros simplemente se queda reducido en un grupo de personas y entre ellos en la ley nosotros vamos a ser públicos esos cupos ya que todos los que están interesados van a tener la posibilidad de la ley eso va a ser un concurso público Otro punto del cual quería hablarles es que va a haber un apoyo a todos los compañeros que no cuentan con el mundo de los efectos sobre y bien es cierto hay compañeros que realmente no pueden acceder a esa cantidad de ellos que va a trabajar conjuntamente con el área de la universidad para que ellos se puedan matricular sin ningún problema Después también quería mencionarle que muchas veces nosotros muchos de nosotros trabajamos y a veces pedimos permiso para venir aquí a la comunidad generalmente en los últimos ciclos a gestionar nuestros trámites de inspiración a regresar y los administrativos lo que hacen en realidad es despaciarlo nos dicen pues estoy ocupado ven otro día no te puedo atender ahora si quieres agilizar los trámites tienes que pagar una cuota eso no puede seguir así compañeros nosotros vamos a crear un libro de quejas y vamos a hacer es por eso que estamos considerando en los tres niveles para trabajar conjuntamente y de esa manera poder supervisar a nuestros administrativos pedidos que realmente trabajen como deben ser porque ellos reciben un sueldo y no es posible que se estén pasando de esta manera otro punto es la contratación de docentes como ustedes bien saben hay docentes que ni siquiera están capacitados para editar esos cursos muchas veces esos docentes son elegidos a ellos simplemente porque son amigos de otros y esto no debe ser así nosotros vamos a pedir que el concurso de docentes sea público vamos a exigir que esos docentes que postulen hagan clases demostrativas clases maestras donde todos ustedes puedan asustir y de esa manera ver la transparencia al momento de contratar al personal docente yendo quisiera mencionarles también que vamos a a continuar con la ustedes bien sabían que hace un tiempo había encuesta docente para mejorar la calidad educativa vamos a continuar con eso vamos a seguir en los salones encuestar a los docentes y si bien es cierto es muy difícil votarlos es muy difícil votar un docente nombrado podemos mandarle cartas mejorando podemos trabajar con su suelo para que esa materia mejore y también que mejore nuestra calidad educativa y por último lo que queremos es reducir los salones de la pre no es posible que nosotros nos sentamos extraños en nuestra propia facultad no hay salones los sábados muchos de nosotros estudiamos los sábados yo estudio los sábados y viene el profesor y no encontramos clases perdemos tiempo buscando de un lado para otro y no es posible trabajar de esta manera gracias compañero a continuación seguiremos propuestas académicas por lo cual nuevamente invitamos a un representante del grupo de la doctora que yo posturo a doctor aquí es porque lo que he vivido la mala gestión tuvo el año pasado de poder ser un cambio cayendo la voluntad que se estudian a las personas estadísticas estamos viendo que en estos momentos a los resultados de un proceso de evaluación para su aplicación y sería fundamental de hacer una bajónica perder esta aplicación que inició en su grupo bien y por tanto nos vamos a perder y creer hacia este gran dolor y mucho menos perderlo por un malado pues nosotros nos comprometemos a estar pendientes de este proceso tan importante nosotros como estudiantes siempre buscamos una mejora académica y de la edad profesional es por esto que hay mejor manera ser directamente en los educados de estudios nosotros y de a través de la edad digital nos comprometemos a iniciar y a instruzar la creación de una maestría para la escuela de la edad ya hace más de un año que se renovaron los equipos de doctorios y se encantó también el formato de la edad y también hace un año el hecho de que va se convirtió a entrar cursos que busquen estos nuevos laboratorios e incluso se presentó una propuesta de la edad y una corrupción donde aún no se tiene los nuevos laboratorios y por eso que nosotros vamos a impulsar y a ayudar a los nuevos grupos de investigación y que más que nosotros que viremos seleccionando grupos de investigación los cuales son energías renovables y de la edad que son muy interesantes que vienen trabajando los arros obviamente gracias le recuerdo nuevamente que solamente son propuestas lo que se dice aquí bueno a continuación para el mismo tema el representante del compuesto buenas tardes con todos el primer punto de tratar sería como se ha servido ha habido una cierta cantidad de dinero que se ha otorgado en la facultad y se ha hecho un proyecto que se llama ENTIP ¿qué es lo que ha hecho ese proyecto? se ha cargado ese proyecto una cierta cantidad de dispositivos pero lo que pasa es que hasta el momento que se ha hecho el uso de estos dispositivos por eso la primera propuesta será lograr una capacitación a los docentes para que estén aptos a poder enseñarnos perdón para que estén aptos para poder enseñarnos y así poder habilitar mandos aleatorios segundo punto sería pensando ¿qué puede decir? nosotros tenemos toda la fe del mundo toda la voluntad de poder revisar esto pero a los docentes no se les da la cara de poder asistir pero esto es pensar en solucionamiento a través del consejo facultad hacer una manifestación al profesor otra pregunta sería sobre la consejería de los estudiantes observados como se sabe en sí hay una consejería de los estudiantes observados pero ¿quién nos dice si esto es verdad lo que está ocurriendo? bueno porque supuestamente han salido muchos compañeros observados que han asustos perjudicados y no han podido matricularse pero esa nuestra misión sería estar comprometidos con ellos y verificar si es que en realidad esto es que hubiera una consejería hacia los observados otro punto sería sobre los horarios como se sabe siempre sale a última hora de los horarios y todos estaríamos perjudicados a través de la matrícula nosotros como consejo de facultad tenemos un compromiso de entregar los horarios una semana antes y así poder adorar nuestro beneficio pero también considerando que hay personas que trabajan y que no puedan asistir por así decirlo en la mañana en la tarde en la noche podemos tener las consideraciones y tratar de acuerdo también a su competencia otro punto sería responder a una actualización curricular acorde a los requerimientos actuales de las distintas facultades otro punto sería un compromiso de la guía de la laboratoria como se sabe en las tres escuelas por eso decirlo de las chinguras que nos hacía aquí en todos tenemos distintos profesores pero cada uno trabaja con distintas guías nosotros pretendemos hacer una guía única para cada curso bueno eso sería todo gracias bueno a continuación nos referiremos al tema virtual para lo cual los representantes de la batista nos harán propuestas empezando por el tiempo y por el tiempo a continuación a continuación por el tiempo yo he decidido con un largo de este estudiantil para promover la integración de esta facultad por medio de las diferentes actividades culturales y o deportivas así mismo el largo del cumplimiento de las propuestas que esta agrupación ha establecido bueno como primer punto de nuestras propuestas con respecto a lo cultural y deportivo sería el aumento del presupuesto para la danza bueno como sabemos hoy en día la danza no ha sido categorizada como una de las actividades de integración estudiantil y desarrollo es por ello que el grupo ID en las gestiones pasadas perdón con el deber del tiempo ha obtenido una resolución de canal la cual le permite aumentar el presupuesto hacia el sector de la danza lo que permitirá de este modo que la danza tenga una mayor competitividad y en los concursos no vaya solamente a participar sino que vaya a donde que realmente como segundo punto sería el apoyo de los representantes de los diferentes deportes bueno que les habla básicamente es uno de los representantes he participado el año pasado en el aspecto del futsal bueno de verdad se requería cierto apoyo y hacer en la bebida se puede decir un cierto y una motivación a que los deportistas día a día se puedan esforzar por sacar cara con nuestra facultad como tercer punto sería la verbena FIE y el aniversario FIE bueno como sabemos la verbena FIE y el aniversario son categorizadas como un complemento de agrupación un complemento de integración de nuestra facultad en todo caso quizás todos luego del luego del siglo quizás cada uno se ha esforzado y sería factible que ese esfuerzo sea recompensado como una verbena digna para cada uno de ustedes bueno y para finalizar me gustaría citar una frase célebre de un gran escritor cubano que decía los mundos nuevos deben ser vividos antes de ser explicados ¿qué quiero decir con ello? en la durmación IDE antes de antes de dar sus propuestas ha venido trabajando tiene un trabajo previo la cual verifica verifica que nuestras propuestas pueden ser factibles a ser realizadas bueno muchas gracias a continuación representante de los referentes temas culturales del grupo que está nosotros estamos seguros de realizar un apoyo incondicional al elenco de danza así como al elenco de fútbol también al equipo de básquet y también ¿por qué no mover otras actividades deportivas como el ajedrez y el tipo de mesa compañeros también por eso necesitamos un voto de confianza respecto también ¿por qué no comprar instrumentos deportivos que apoyen y favorezcan al mayor rendimiento de los alumnos que participan en dichas actividades deportivas compañeros con respecto al periodo popular compañeros no es posible que las hojas que están los primeros días de clase continúen hasta el fin de ciclo compañeros eso no es posible ¿por qué? nosotros debemos renovar renovar el periodo rural nosotros somos una facultad de ingeniería que cada año se moderniza por ende la facultad está obligada a comentar mayor la ciencia que necesitan en las escuelas ingeniería electrónica ingeniería eléctrica e ingeniería de comunicación compañeros la mayoría sabemos de cierto de la orden 14 que los exámenes finales se cruzan con los finales los exámenes finales se cruzan con la bebena compañeros eso no es posible compañeros debido a que nosotros nos esforzamos debido a que nosotros nos esforzamos todo el año para tener una bebena la bebena también debe ser a la calidad de los estudiantes de la FIE compañeros también porque hay que organizar la bebena eventos como recuerda FIE de talento chucha de brazos cometeros también debería ser mejorar el sistema biblioteca sabemos que el sistema biblioteca a los alumnos nos den un poco de tiempo porque implementamos un sistema en el cual todos los libros estén coordinados por títulos autores temas compañeros y todo esto se daría gracias a la creación de un sistema a una Secretaría de Cultura y Deporte como único representante de la base de 13 compañeros mi compromiso aplico a todos ustedes gracias 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 a todos aquí estamos en las generales un parte de nosotros de la partícula desde que se convierte en Inglaterra ha hablado sobre la cultura y la intercónica pero bueno ya tenemos un representante del incluir que se convierte en la cultura de la cultura La nueva currícula electrónica tiene ya 15 años sin poder ser actualizada. Se ha presentado una currícula donde se muestran cursos que se creen indispensables para la carrera. Yo quiero mejorarlo, queremos influir en él. Así que les digo, una propuesta de nuestro grupo es implementar el estilo 1 de la carrera de ingeniería electrónica, la segunda. Nosotros estamos comprometidos a presentar los dos días antes de la matrícula los horarios para los cursos de octavo ciclo para adelante. Muchos alumnos de octavo ciclo tienen carreras que ya están aplicando en práctica en varias empresas. También quieren tener un trabajo estable, pero los horarios les impiden cumplir con ellos. Por eso nosotros nos comprometemos en presentar dos días antes de la matrícula de los horarios para la carrera de ingeniería electrónica de octavo ciclo para adelante. Les agradezco bastante y con su resultado. Muchas gracias. 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 Buenas tardes hermanos, compañeros. Mi nombre es Carlos Monsa Espinosa y yo les voy a hablar sobre la escuela de la zona. Los laboratorios. Como es sabido por todos, los laboratorios no están bien implementados. Las computadoras tienen virus, no tienen copies, están desfasadas, viejas, no funcionan mouse, no funcionan monitor. ¿Han de la laboratoria de circuitos digitales hoy? ¿Pero se quiere responder a la computadora? No, no se entiende. ¿Cómo es posible que una facultad que dice estar acreditada mejor en esos puntos? Bueno, capacitación de profesores. Muchos profesores no se capacitan. ¿Por qué? No les da la gana. O simplemente tienen clases en esos momentos. ¿Por qué no suspender las clases en esos momentos para que se capaciten y así no haya ninguna excusa? ¿Por qué? Respecto Nosotros vamos a crear el primer congreso de la facultad llamado Congreso Nacional de Ingeniería Electrónica. Vamos a apoyar a aquellas personas que gestionan visitas técnicas. Sabemos que cualquier persona lo puede hacer, pero sería mucho más fácil que lo apoye Tercio. ¿Por qué Tercio no apoya eso? Ahora, con respecto a la acreditación. Esa acreditación que tenemos no sirve, señores. No sirve. La nueva ley universitaria va a eliminar esa acreditadora. Bueno, la acreditación que verdaderamente va a servir para que nosotros tengamos un título universitario es la que nos va a votar a la CONEAU, el ente especializador en acreditación oficial del Perú, el cual nos consiste en 96 estándares. Nosotros vamos a trabajar conjuntamente con las autoridades para cumplir con los 96 estándares, presentar un informe detallado a la CONEAU para que venga y en unos pocos meses tener la acreditación que tanto deseamos y que tanto necesitamos. Gracias. Bueno, a todos los temas de ingeniería económica pasaremos a la escuela de ingeniería en el campo de la escuela invitaremos a la representante del grupo y a los profesores. Buenos días, compañeros. Yo voy a presentar lo que no presento es que nos vamos a poner los máquinas que es la base de la ingeniería de la educación. Yo digo represento a la base 12 pues represento yo quiero yo a todos los alumnos con los profesores que de todas las profesores. En cuanto a las propuestas, en primera, como es el conocimiento general de todo el alumnado, sabrán que la dirección de escuela viene siendo ejercida con el mismo señor durante aproximadamente ocho años. entonces lo que nosotros queremos hacer es demostrar nuestra total y parcialidad y transparencia someter a este campo vía referéndum. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues esto, es que todos los alumnos de la escuela académica profesional de ingeniería eléctrica podremos elegir al próximo que dentro de la escuela para así poder estar en conformidad en la mayoría pues existe una gran disconformidad por parte de la ciudad especialmente de la escuela de ingeniería eléctrica y queremos pasar donde es el principio fundamental donde es la participación estudiantil. Segundo, la segunda propuesta es que existen cursos de teoría en cursos de los sitios avanzados que no tienen laboratorios tal es el caso de sectoriales hidroeléctricas uno y dos con lo que nosotros queremos hacer como es un curso en el que está de focan siempre queremos que implemente una visita técnica a provincia que sea como parte del curso es una obligación para el profesor realizar una necesidad de ética y completar el curso desde que da importancia nosotros como población no jugamos hacia el tercio nosotros si por su apoyo de ustedes si ustedes nos vengan su apoyo de 16 de mayo nosotros vamos a trabajar con la facultad vamos a luchar con la facultad y vamos a hacer grandes obras para la facultad gracias sobre el mismo punto ya vayamos a dar sus propuestas a la representante el Instituto de Salvia ¿Vale a todos? Buenas tardes mi nombre es William Nansin Aguilar de la base 10 como todos saben soy de la escuela de ingeniería eléctrica llevo ya cuatro años van a ser ya cuatro años viviendo en esta facultad una casa de estudios en la cual yo me percibo y veo todas las quejas y rumores que llevan hacia mí con respecto a mi escuela. Como todos sabemos, hay cursos en los cuales la facultad no cuenta con los laboratorios. Como bien mi compañero mencionó, en el curso de centrales 1, centrales 2, turbo, máquinas, máquinas térmicas, y no podemos presentar esos laboratorios. Es muy difícil cumplir con implementar esos laboratorios. Por eso somos conscientes que estos cursos necesitan un laboratorio. Entonces, para estos casos lo haremos de... ¿Será gestionar el uso de los laboratorios en otras universidades, como es el caso de la Católica? Para lograr se tendría que pagar un monto a dicha universidad, pero somos conscientes que el alumnado, que lleva estos cursos, necesita de esos laboratorios. Así que el caso tiene que ser visto por la facultad como una buena inversión. Tenemos una ventaja, que es el profesor de máquinas térmicas, que trabaja en la Universidad Católica, basándonos en las experiencias de otras escuelas, tal como las telecomunicaciones que llevan sus laboratorios. Segundo, cursos introductorios en electricidad básica o dispositivos electrónicos, para aquellos alumnos que pasen a llevar los cursos de circuitos eléctricos 1 y circuitos eléctricos 2, ya que cuando nosotros llegamos a esos cursos, no sabemos ni siquiera qué es soldado, qué es una resistencia, qué es un dispositivo, o diferentes elementos. Hacer cumplir la elaboración a nuevas guías para elaborar la ingeniería eléctrica, máquinas 1, medidas 1, medidas 2. Promover y fomentar necesitas técnicas que estén a la vanguardia del mercado nacional. Dar seguridad a los implementos de los laboratorios. ¡Gracias! ¡Gracias! En continuación, seguiremos con las propuestas para la Escuela de Telecomunicaciones, para lo cual llamaré a un representante de mi gobierno. Buenas tardes compañeros, yo soy de la Escuela de Telecomunicaciones, y yo, como base 10, he vivido todas las tecnologías que se han tenido en esta escuela. Para empezar, por fin, al estar en un tercio, yo voy a poder necesariamente avanzar con todas las cuestiones que corresponden a la Escuela de Telecomunicaciones. Hoy en día, muchos de la base 10 no tenemos un laboratorio, no tenemos las clases tal como deben ser. Y en eso, necesariamente vamos a empezar desde el punto de inicio que corresponde a los sílabos, la capacitación de los docentes para que ellos mismos puedan saber utilizar los docentes acá. Segundo punto, también promover lo que corresponde a las tecnologías de la información, con respecto a lo que es una actualización de los diferentes docentes, que se capacite la tecnología, la electrónica, las telecomunicaciones, avanza. También definir una mayor cobertura con lo que corresponde a proyectos de investigación. Necesariamente poder nosotros como estudiantes tener la capacidad de estar en nuestra casa de estudios y en nuestros últimos siglos realizar nuestras prácticas preprofesionales, para así poder distinguir nuestra mentalidad que existe en el campo laboral y distinguir la mentalidad que nosotros tenemos como estudiantes. Es importante reconocer esa diferencia que nos va a hacer mejores profesionales. Gracias. Gracias. Bueno, a continuación pues sabemos a llamar sobre un punto las escuelas de acuerdos de comunicaciones a propuestas de representante de un profesor. Bueno, nuestro propósito es gestionar la correcta capacitación de los profesores. Como bien he mencionado mis compañeros, se capacitan los profesores, pero bueno es el problema, se dan las capacitaciones en horarios en las cuales todos los profesores no pueden acceder porque tienen clase. Entonces tenemos que redireccionar esta capacitación, ya sea a mitad de semana, pero donde todos los profesores tengan horario libre o a fines de semana donde todos los profesores van a poder ir. Y no solamente es eso, sino también condicionar a los profesores mediante el descuento si es que no asisten a las capacitaciones. Segundo, tenemos que retirar con carácter de urgencia a la pre de nuestros laboratorios y habilitarlos, tales como Sistema de Comunicación Profilóptica y Banda Ancha, Redes, Conectividad para la Telecomunicaciones, el cual se está dando, como saben mis compañeros, en el laboratorio destinado para sistemas de tele. Y además de la adquisición de un kit de antenas, bueno, que se encuentran en un estado óptimo para el aprendizaje. ¿Por qué necesitamos nosotros que nuestros profesores se capaciten? Porque hay equipos ya comprados, compañeros, que están en la facultad pero que no se usan. Tenemos tres analizadores de espectro, tenemos generadores de radiofrequencia, router switch, etc. Pero necesitamos que nuestros profesores se capaciten, como dije. También tenemos que trabajar sobre nuestra currícula y proponer una comisión para implementar un curso de líneas de tradición, del cual se debe a la Universidad de Ciudad de Ingeniería, que como sabemos, tiene más tiempo que nosotros con la carrera de telecomunicaciones. Sin embargo, en nuestra currícula no se incluye ese curso. Además de tener un curso de Sistema de Comunicación Profilóptica, como un curso principal y no electivo, para que de esta manera se concrete de manera más efectiva su implementación, ya que hay un proyecto del Perú que ya se está dando, el cual es el de la red torsal de fibra óptica. Este proyecto no es un proyecto pequeño, es un proyecto grande, demanda más de 320 millones de dólares, compañeros. ¿Cómo es posible que vayan a ingresar estudiantes de las telecomunicaciones sin tener una base sólida en lo que es fibra óptica? Por otro lado, compañeros, también tenemos que dar continuidad a un proyecto que ya se ha gestionado con la empresa Claro, en la cual nuestros estudiantes más destacados de los últimos ciclos, para que ingresen a hacer prácticas y se queden ahí, en todo caso, de hacer la facultad de cabalidad, sus perspectivas. Además, los de Fundación San Marcos deben de ser no estudiantes elegidos a veros, sino estudiantes que pasen una evaluación breve, compañeros. Y para finalizar, antes, si no se recuerdan, en el curso de micro y macro se pedía 150 créditos, no recuerdo bien. Entonces, bueno, ese curso, ahora ya se ha arreglado la currícula, ya se pide menos créditaje, pero eso se ha hecho desde hace poco, compañeros. Solo les digo a ustedes, para terminar nada más. Bueno, sé que están ávidos de esconder todo lo que tienen en la mente, pero hemos acordado a tiempos. Bueno, para continuación, esconder los representantes al Consejo Universitario, que analizan y nos darán sus propuestas para el mismo, empezando por el grupo Quiere. Aplausos. Un honor a presentar, compañeros. un lugar agradezco su presencia en este debate mi nombre es Antonio Matos de la base 11 y de la cual hay que tener telecomunicaciones en esta oportunidad compañeros voy a postular a la profesión universitaria por la profesión de la Universidad IE la cual para mí significa trabajo de dedicación y esfuerzo en su mayor licencia posible yo como contrata profesor universitario pues con la experiencia de ganar y pedir la gestión me comprometo a trabajar y a coordinar con mis compañeros de profesión universitaria todos los proyectos y cuestiones y las voy a adelantir en todos los entes y frentes de la Universidad de la Ciudad Madera de los Marcos y obviamente en el Consejo Universitario además compañeros quiero hacerles el desconocimiento que ha llegado una carta a la Facultad de la Universidad Electrónica así a nuestra clase de estudios de la Facultad de la Educación en la cual se menciona que en los próximos días la Facultad de la Educación va a tomar posesión del pabellón antiguo dijeron, no saben eso va a tomar posesión del pabellón antiguo y eso no lo sabemos la mayoría de nosotros lo cual desde el caso del consejo universitario voy a batallar, voy a luchar para que eso no se lleve a cabo y estaré informando de paso a paso los avances que lo tenga desde mi gestión y a la vez comprometerme con los chicos de tele, compañeros soy de la escuela de telecomunicaciones sobre el proyecto STI que se generó en el 2011 cuando yo era tercio y que se terminó de gestionar cuando yo era tercio en el 2012 ¡Vece, vece, vece! ¡Vece, vece! ¡Vece, vece! ¡Vece, vece, vece! ¡Vece, vece, vece! ¡Vece, 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 vece! ¡Vece! ¡Vece, vece! ¡Vece! 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 Buenas tardes! ¡Vece! 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 actuales, como ya lo he mencionado, el equipo de autocopiadoras y demás. Además chicos, en el resumen, yo vengo a preguntar a ustedes, a apoyar a mi facultad, le falta un año para salir, la voy a seguir apoyando cuando regrese, y estos son nosotros chicos, somos por voluntad, por voluntad, por voluntad, y por voluntad a nuestros compañeros. Gracias. Gracias por venir. Me voy a presentar, mi nombre es Marlene Suárez Rodríguez, va a ser bien ingeniería electrónica. Y esto es posibilitando a Asamblea Unidas Centrarias. Si usted tiene la oportunidad de ser asambleísta y representar nuestra facultad, una de las principales cosas que a mi parecer es necesario es dar a conocer todo lo que se va a acordar en las tres o cuatro de las asambleas que se van a realizar por año. ¿Por qué? Porque años anteriores no nos han comunicado qué temas se han tocado, qué temas no se han tocado, en qué situación está nuestra facultad, en lo que viene a ser la asamblea universitaria. Por ejemplo, no se trata sobre presupuesto. Presupuesto que de repente le tocó a nuestra facultad, de repente se aprobó, pero no se nos dio en su totalidad. Y entonces es algo que de repente nosotros deberíamos saber. Otro de los puntos que me gustaría llevar a la asamblea es, por ejemplo, la parte de lo que vienen a ser nuestros auditorios. Nuestros auditorios deberían ser realmente eso, auditorios y lucir como tal. Otra de las cosas que se puede llevar a la asamblea es, por ejemplo, lo que vienen a ser las áreas verdes. Áreas verdes que de repente están en nuestra facultad y nos van a ayudar para eso, para que se vea mejor la facultad. ¿Quién nos quiere de su facultad? Otro de los puntos que podemos tratar en la asamblea es, por ejemplo, tenemos la primera promoción de telecomunicaciones que sale este año y no tienen los laboratorios totalmente equipados. Se puede llevar a la asamblea ese tema y se puede tratar de contribuir a esta escuela. Otra de las cosas que es importante recalcar es que, por ejemplo, uno puede lanzar propuestas, claro, pero si tú no gestionas bien, si no haces un seguimiento adecuado, esas propuestas quedan con nada y eso no es lo que realmente va a poder ayudar a nuestra facultad a progresar. Un punto también muy importante en lo que me puedo comprometer es que, por ejemplo, yo creo que la asamblea, el Consejo Universitario y el Consejo de Facultad pueden trabajar juntos independientemente de los grupos que sean. ¿Por qué? Porque si realmente uno quiere su facultad, no importa con quién está en la mano, así sea de otro partido o no, de otro grupo o no, entonces uno puede trabajar. y espero poder contar con ustedes para poder lograr estos objetivos y así ver mejor a nuestros propietarios. Gracias. Una vez más, pregunto a todos los grupos para los grupos en la intervención. Y para cerrar esta exposición, los alejantes y medio representantes de su monja. Compañeros, buenas tardes y muchas gracias nuevamente por venir. Esta persona de aquí es una persona que va a postular por IDE. Es el 16 de mayo, van a postular por IDE. IDE es una ocupación que tiene tiempo trabajando. Llevemos año tras año trabajando por la facultad. Es un grupo que se va a pasar solamente por las elecciones. Nosotros no venimos a jugar, a venir a los grupos, nosotros venimos a trabajar por la facultad. Venimos a jugar a los pantalones y a recibir la crítica que tenemos que ir a andar hacia nosotros. No nos vamos a cambiar la norma del otro año para recibir críticas. Y ustedes, estamos acá para poder trabajar por las elecciones y hacia la salud. Es un compañero que va a postular el 16 por nosotros. Y espero contar con su apoyo. Márquenme el 1 al 16. Muchas gracias. A continuación, le va a dar a su exposición el representante del grupo PESC. Compañeros, hacerles el agradecimiento oportuno, reiterarles y aclararles. Entonces, nosotros no somos ni representamos ningún continuismo. Nosotros somos un grupo nuevo. Estamos trabajando en silencio desde hace tiempo. Y nos hemos dado cuenta de las irregularidades de todo lo que se genera. Señores, el reino más grande es el que viene en silencio, señores. Nosotros nos hemos dado cuenta, nosotros hemos sido testigos de las propuestas que no se han llevado a cabo. ¿Por qué? Porque simplemente el Consejo Universitario y el Consejo de Facultad no eran el mismo partido. Eso no se puede dar. Si nosotros queremos el verdadero desarrollo, si nosotros queremos lograr el cambio en la facultad, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar unidos para lograr el cambio, para lograr la modernización, una modernización transparente, una modernización que no rompa los parámetros de la ética, señores. Nosotros somos el grupo FESTA y este 16 de mayo marca tres veces tres, escribe tres veces tres para lograr el cambio anhelado en esta facultad. Muchas gracias. También nos ha dado su onda de discusión lista. Entonces, vamos a una ronda de preguntas. Gracias, pues. Gracias, pues. Gracias, que le hagan las siguientes reglas. Gracias. Gracias.